Ahora se acercan los días de volver a la playa, a la piscina, disfrutar del buen tiempo, pero eso también tiene sus inconvenientes y es que el sol y el calor, además del cloro de las piscinas, deteriora mucho los cabellos. Por ello hoy les doy una receta para aplicarse después de un baño de sol o un baño de agua, que nos va a proteger los cabellos contra la oxidación de los rayos ultravioletas y del cloro de las piscinas o el mar salado. Esta es una receta ultra hidratante que devolverá a los cabellos el brillo y vitalidad que tenían antes. ¡Gracias! El ingrediente principal que necesitaremos es un par de zanahorias. Las vamos a pelar porque si no son bio pueden contener pesticidas en la piel. Luego las cortaremos en pedacitos. Una vez las tengamos así las pondremos a batir con un poco de agua, pero si tienen una máquina de esas que no requieren agua, mejor aún. Obtendremos un jugo de zanahoria. Esta raíz anaranjada mejora la apariencia del cabello maltratado y fortalece los folículos. Así evitamos el quiebre del cabello, su adelgazamiento o la orzuela. Esto es gracias a los minerales como el fósforo y el potasio que se encuentran presentes en la zanahoria. Las zanahorias también protegen el cabello de los daños oxidativos del sol, del mar y el cloro de las piscinas. Para aportar ese toque de nutrición al cabello y reparación añadiremos una cucharada de aceite de olivas. Y por último una cucharada de miel que nos elimina posibles restos de caspa y hongos que podamos haber tenido al bañarnos en sitios públicos, ya que esta es antibacterial y fungicida. Modo de empleo. La aplicaremos inmediatamente a llegar a casa después de un día de playa o piscina y lo dejaremos actuar por 30 minutos. Podemos masajear nuestro cuero cabelludo con esta mezcla ya que también lo hace crecer. Finalmente enjuagaremos nuestro cabello y pueden lavarlo con un champú suave o dejarlo solo enjuagado con agua si lo tienen muy reseco hasta la siguiente lavada. Espero que lo prueben porque les va a fascinar. Saluditos a María Elena, Caterin, Pérez, Román y Sonia Delgado, seguidoras del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!